Después de que Joe Biden se viera obligado a confiar en el presidente republicano para un acuerdo separado, para asegurar el financiamiento del gobierno de Estados Unidos, la histórica destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha nublado aún más el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania. Durante el fin de semana, Trump afirmó que el respaldo de Estados Unidos a Ucrania debe continuar bajo cualquier circunstancia y dijo que tenía fe en el compromiso de McCarthy de asegurar el paso y el apoyo necesarios para ayudar a Ucrania mientras se defiende, contra la agresión y la brutalidad. Dado que, según se informa, Ucrania dispara cientos de disparos cada día, muchos de los cuales provienen de la OTAN, la necesidad de reforzar el apoyo a Kiev se ha vuelto más importante. El martes, el almirante Rockbauer, máximo funcionario militar de la OTAN, declaró, el fondo del cañón ahora es visible. A pesar del derrocamiento de McCarthy, la especulación sobre las perspectivas de los posibles sucesores de McCarthy ha aumentado porque la Casa Blanca anunció el martes que Estados Unidos finalmente ofrecerá más ayuda a Ucrania independientemente del resultado de su presidencia. La organización política Defending Democracy Together publicó un boletín de calificaciones para Ucrania, calificando a los principales contendientes por su apoyo previo a la ayuda de Ucrania de IAFI. El representante Esteves Scalys, el segundo republicano en la Cámara, ha sido durante mucho tiempo el favorito para suceder a McCarthy como presidente, y recientemente recibió una B, una mejora respecto de la B menos de McCarthy. Pero el republicano de extrema derecha Matt Gatz, quien encabezó el esfuerzo para derrocar a McCarthy y ha declarado que respaldará a Scalys, recibió una calificación reprobatoria. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, y una estrella en ascenso del lado conservador, el representante Byron Donalds, obtuvieron calificaciones reprobatorias. La calificación más alta, A, la obtuvo el representante Tom Emmer, el látigo republicano de la Cámara de Representantes. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos ha proporcionado al gobierno de Kiev 113 mil millones de dólares en asistencia humanitaria, económica y de seguridad. Los demócratas que controlan el Senado se han comprometido a introducir legislación en las próximas semanas para garantizar que Estados Unidos mantenga su nivel actual de seguridad y apoyo económico a Ucrania. Preocupado porque el apoyo al esfuerzo bélico de Kiev contra Rusia se estaba erosionando, Biden organizó el martes una teleconferencia con los presidentes de los países socios, la Unión Europea y la Alianza Militar de la OTAN para discutir el mantenimiento de una asistencia, coordinada a Ucrania. Gatz afirmó a principios de esta semana que McCarthy había hecho un acuerdo secreto con Biden para permitir una votación sobre la ayuda a Ucrania en la Cámara, pero McCarthy rápidamente rechazó esa afirmación. Durante ese tiempo, McCarthy declaró que estaba buscando más detalles de la administración Biden. Tanto republicanos como demócratas creían que los 24.000 millones de dólares que Biden solicitó para Ucrania en julio se convertirían en ley como parte de un acuerdo presupuestario. Según se informa, Occidente se ha quedado sin municiones para Ucrania. El Reino Unido y la OTAN han advertido que las municiones que han estado dando a Ucrania para evitar los ataques, rusos se están agotando. El almirante Rob Bauer, el funcionario militar de más alto rango de la OTAN, afirmó en el Foro de Seguridad de Varsovia que los gobiernos y las industrias de defensa necesitaban aumentar la producción a un ritmo mucho mayor. Según BBC News, el almirante, que dirige el Comité Militar de la OTAN, dijo. La cantidad es clave. El esfuerzo de 30 años de nuestras economías liberales para crear un sistema de entrega justo a tiempo, funciona bien para muchas cosas, pero no puede respaldar a un ejército combatiente. Según él, Ucrania dispara constantemente cientos de proyectiles, muchos de los cuales provienen de la OTAN. Y ahora se puede ver el fondo del cañón. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, hizo estas declaraciones el martes después de discutir la continuación de la asistencia coordinada a Ucrania con los líderes de los países socios, la Unión Europea y la Alianza Militar de la OTAN. Biden convocó a la reunión porque le preocupaba que Estados Unidos estuviera perdiendo la fe en el esfuerzo militar de Ucrania contra Rusia después de que el Congreso recortara los fondos para el país de un paquete diseñado para evitar un cierre. Las preocupaciones se han visto acrecentadas por los comentarios del ministro de Defensa del Reino Unido, James Huppey, quien afirmó que los arsenales militares occidentales parecían un poco escasos y que el concepto de «justo a tiempo» definitivamente no funciona cuando es necesario estar preparado para la pelea mañana. Si ahora hay una guerra en Europa, no es hora de gastar el 2% del PIB en defensa. Hizo la pregunta a la comunidad en línea. Un destacado general ucraniano ha dicho que sus tropas han logrado avances en el sur. El general Oleksandr Tarnavsky anunció en un mensaje de Telegram el avance de las tropas de defensa en la zona de Tabria. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, coordinó el apoyo futuro a Ucrania hablando con amigos y socios. Después de la reunión, el presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó que Biden había asegurado al grupo el apoyo continuo del Congreso a Ucrania. El Reino Unido y la OTAN han advertido que las fuerzas militares occidentales se están quedando sin municiones que pueden enviar a Ucrania para evitar los ataques rusos. Reuters informa que Bielorrusia ha iniciado ejercicios militares para evaluar la preparación de sus fuerzas armadas para la batalla. Moscú afirma que los intentos ucranianos de violar las defensas rusas en el este y el sur de la nación han fracasado. Durante las últimas semanas, la marina rusa se ha visto obligada a dispersarse hacia puertos desde los que no puede tener ningún efecto sobre Ucrania, lo que el ministro de Defensa británico, James Huppey, ha descrito como la derrota funcional de Rusia en el Mar Negro. El presidente Beloudi Merselensky de Ucrania expresó optimismo tras una reunión sorpresa de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Kiev y afirmó que el inicio de las conversaciones sobre la membresía de la UE es absolutamente posible este año. Se ha publicado más información sobre la llamada anterior de Joe Biden con amigos occidentales, a las 4 y 13. La oficina del primer ministro de Italia dijo que Biden estaba dispuesto a tranquilizar a los aliados sobre el continuo apoyo estadounidense a Ucrania, también después de las recientes decisiones del Congreso de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró bueno el llamamiento, mientras que el presidente de la Comisión de la UE, Charles Michel, reafirmó la unidad de los aliados. La ex periodista fugitiva de la televisión estatal Marina Oksianikova, conocida por interrumpir un programa de noticias con un cartel que decía «paren la guerra» y «te están mintiendo», está siendo buscada por los fiscales rusos, que han solicitado que cumpla una condena de nueve años. Años y medio de prisión Según el medio independiente Mediazona, la demanda fue hecha por la fiscalía durante el juicio contra Oksianikova sin su presencia. La frase «noticias falsas» se refiere a cualquier material relacionado con el conflicto de Rusia en Ucrania que contradiga la narrativa oficial. Su abogado afirma que Oksianikova, de 45 años, escapó de la detención domiciliaria hace un año y abandonó Rusia con su hijo hacia una nación europea no, identificada porque no tenía nada que ocultar. Inicialmente lanzó su manifestación menos de tres semanas después de la supuesta operación militar especial de Rusia que invadió Ucrania en febrero del año pasado. Según Reuters, la acusación de «noticias falsas» surge de una manifestación en la que participó el año pasado en la que llamó a Vladimir Putin asesino, y a sus soldados fascistas mientras estaba de pie en el terraplén de un río frente al Kremlin. Rusia promulgó nuevas regulaciones el 4 de marzo de 2022, ocho días después de invadir Ucrania, por lo que es ilegal difundir información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas. Karlsberg, una cervecería danesa, dijo que había rescindido sus acuerdos de licencia con su filial rusa confiscada tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en julio. Como resultado de la guerra, que ha provocado severas sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos y Europa, varias empresas occidentales han cesado sus operaciones allí. Karlsberg, propietaria de Baltica desde el año 2000, y sus 8400 empleados fueron vendidos en junio, según AFP. Sin embargo, el Estado se hizo cargo de la empresa al mes siguiente, según una orden emitida por Vladimir Putin. En este momento no vemos una salida de Rusia a través de negociaciones. No nos dejaremos intimidar para llegar a un acuerdo que legitime la adquisición ilegal de nuestra empresa, afirmó Karlsberg en un comunicado. Los informes generales indican que las fuerzas ucranianas han avanzado en el frente sur. Uno de los generales de más alto rango de Ucrania anunció el martes que sus tropas habían logrado avances en el sur. El general Oleksandr Tarnavsky anunció en un mensaje de Telegram un avance de las tropas de defensa en el frente sur, al que llamó el sector Tabria. Tarnavsky, líder del grupo de fuerzas del sur, informó que en las 24 horas anteriores los soldados habían completado 1.198 tareas, sufriendo las fuerzas rusas 261 bajas y 10 capturas. En su informe nocturno, el estado mayor ucraniano afirmó, se están llevando a cabo operaciones ofensivas en el este y el sur, pero no proporcionó más detalles. Estas afirmaciones no han sido verificadas por terceros.